¡Suscríbete! 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 ¡Ameria Osorio! ¡Saludos! 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 ¡Gracias! ¡Cala啊! ¡Suscríbete! ¡Meiembros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juguelo! Todos bailando, todos bailando la música de Sentimento J�� desde El Lalo de Sinasco ¡Anamo! Música Familia Osorio, saludos Música Bailando gozando, bailando gozando Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno mis amigos Como todo principio Tiene final Hemos Hemos llegado a la parte final De este gran evento De los desposados Maribel Y a Alberto Ahora diciendo La cordial invitación De la familia Hernández de la Cruz Gracias A todos ustedes Mente bonita que se encuentra En el centro de la pista Amigas y caballeros Amigos de Ayacate Amigos de La Pagua Chococas Es en agua Y vamos Pero nos vamos bailando Una vez más Un movimiento joven Aquí por estos bonitos lugares De Ayacate Después de una larga Larga ausencia musical Por estos lugares Estamos de regreso Y esperamos volver En el año 2011 Deseamos un próspero año nuevo Y ya está aquí Gracias, adiós y amiguitas Hasta la próxima Y les pedimos A cada uno de los inmigrantes Como fueron presentados Copadoras, eulógico Veis, eléctrico, Ricardo Batería eléctrica, Mauricio Ticlados, Víctor Guitarra y primera voz José Baltazar Y de un servidor en la animación Esperando que se le haya pasado De lo mejor, de lo mejor En estas fechas decembrinas 27, 27 Y 28 De diciembre 2014 Aquí estuvimos, aquí estuvimos En Ayacoste, en Chocotaterra Ayacoste Muy bien Gracias, ya nos vamos, muchas gracias Gracias, papeles de fiesta Gracias por la invitación Nosotros nos vamos Gracias Gracias, que Dios me los bendiga